Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Héctor y quiero darles la bienvenida a una serie de videos que voy a ir realizando para enseñarles todo acerca de Nob Omniscope. A lo largo de estos próximos videos exploraremos juntos las potentes herramientas en cuanto a monitorización de señal que nos ofrece Nob Omniscope y comprender de este modo las funciones en la industria de la postproducción. Omniscope es una potente herramienta de monitorización de señal creada especialmente para coloristas profesionales y técnicos de imagen digital o de ITES. Es utilizado en todo el mundo desde producciones para televisión y cine de alto nivel hasta contenido web y de formato corto. Sus numerosas herramientas avanzadas incluyen funciones que los Scopes de la mayoría de los programas no contienen. Y además es altamente personalizable así que lo vas a poder ajustar a cualquier flujo de trabajo. ¿Quién utiliza Nob Omniscope? Coloristas que trabajan con los programas líderes de la industria como DaVinci Resolve, Assimilate Scratch o Baseline. DATES especializados en la captura de video en set. Editores de video que trabajan en A-Bit Media Composer, Premiere Pro o Final Cut gracias a su soporte integrado para NDI. Incluso fotógrafos o editores de imágenes fijas que trabajan en Photoshop o Lightroom van a poder aprovecharlo. Debido a su amplio soporte de software les recomiendo consultar la información del manual disponible en el enlace que les voy a dejar en la descripción. Ahora vamos a revisar de qué manera se utiliza Nob Omniscope y nos vamos a centrar sobre todo en DaVinci Resolve. Sin embargo, este y los videos que vienen a continuación les serán útiles sin importar el programa en el cual trabajen. La manera más fácil de enviar nuestra señal de DaVinci Resolve a Nob Omniscope es directamente desde DaVinci Resolve. Una vez estamos en DaVinci Resolve y en este caso nuestra página de color fíjense, tengo o estoy en este momento en el nivel del clip para hacer mi corrección de color. Para empezar a trabajar con Nob Omniscope lo mejor es pasar al nivel del Timeline acá y acá creamos un nuevo nodo. En este nodo a nivel del Timeline recordemos estos nodos tienen un color azul indicando que está en ese nivel. Vamos a colocar el efecto Nob Omniscope Connect. Una vez lo colocamos aquí podemos abrir con este botón directamente Nob Omniscope. Pero antes de eso quiero que vean las opciones que tenemos acá. Podemos configurar si vamos a trabajar a 8 o 10 bits. El espacio de color de la línea de tiempo es el que debemos configurar en este punto. Acá voy a dejar REC 709 puedo escalar la imagen un 25, 50 o 100% esto para equipos que no tengan muchísimos recursos que no sean muy fuertes. En este caso voy a dejarlo en 100% y puedo configurar el frame rate según el proyecto en el que estoy trabajando. Voy a dejarlo en este caso en 25 y ahora directamente con este botón ejecuto Nob Omniscope y se ha conectado directamente a Adventure Resolve. Voy a regresar un momento a Adventure Resolve y voy a dejar este clip reproduciendo en bucle para que puedan ver de qué manera se comportan los scopes en el software. Este es Nob Omniscope esta es un layout o una configuración que yo ya he hecho previa. Como tal Nob Omniscope es altamente personalizable entonces no tenemos como tal una interfaz por defecto aunque si viene un panel por defecto y vamos a revisarlo. Vamos a Layout y voy aquí a Startup y este es el que viene por defecto pero fíjense en este de acá ya como lo he personalizado entonces directamente acá podemos ver un vectroscopio especializado dividido en altas luces medios tonos y sombras podemos ver la imagen como tal y como viene de la fuente o únicamente la información de luz de Luma puedo ver Weightforts de diferentes maneras colorizado separado en RG para una gran cantidad de scopes que vamos a ir revisando ahora si cuentan con la versión Pro de Nob Omniscope van a poder configurar múltiples fuentes al tiempo e irlas intercambiando podemos ir al menú de View y esta opción que dice mostrar tira de entradas acá tengo una entrada configurada en este momento y está conectada a Vince Horizon pero podría configurar otra entrada y conectarla a Simulate Scratch directamente ya me lo está mostrando acá porque yo tengo estoy ejecutando en este momento a Simulate y si yo reproduzco acá pues voy y veo acá en los scopes lo de Assimilate o paso a Vince Resolve o puedo conectarme directamente a un video en mi sistema voy a conectarme a este video de acá y lo puedo monitorizar esto sobre todo cuando me conecto a videos ya que están renderizados es para por ejemplo revisar o evaluar la imagen de un clip que ya está finalizado que puede ser una referencia que estoy utilizando en mi color grading y por último me voy a conectar a una imagen podemos ver incluso una imagen o una opción que me gusta mucho y que les quiero mostrar muy rápidamente es que nos podemos conectar a un monitor y evaluar toda la información que está en un monitor de nuestro sistema yo en este equipo tengo dos monitores voy a conectarme aquí a Screen Capture y voy a cambiar acá al monitor 2 entonces fíjense en este caso acá tengo un video de YouTube vean y puedo darle play empezar a monitorizar lo que me está mostrando este video de YouTube en cada uno de los scopes de esta manera aprender de lo que ya otras personas hicieron aquí estoy colocando un ejemplo un video de YouTube pero yo podría colocar una película de Hollywood que me encante su color grading y empezar a evaluar de qué manera se está comportando podría colocar plataformas de streaming YouTube Amazon Prime Video entre otras y estar viendo una película y al mismo tiempo estarla evaluando entonces es algo que realmente me encanta de este software es importante mencionar que aunque Omnisco detecta automáticamente la configuración de color que se esté trabajando en el software conectado si por alguna razón esto fallara podríamos configurarlo de manera manual podemos ir por ejemplo en este ejemplo que tengo que es DaVinci Resolve ir a Connect DaVinci Resolve y la opción Settings y acá puedo deshabilitar esta opción de Automatic Color Settings para utilizar uno de los presets que tengo acá o configurar en Color Manage algunos de los diferentes opciones que tenemos estándar de la industria importante mencionarles que también podemos ejecutar Unescope en un equipo diferente y así evitar que todos los recursos del equipo o muchos de estos recursos estén siendo gastados por ejemplo por Onescope esto va a ser muy útil cuando trabajamos con proyectos en Ultra HD o en HDR para que estemos utilizando por ejemplo DaVinci Resolve en un equipo y Nob Omniscope en otro equipo también podemos conectar Nob Omniscope a una Decklink y enviar la imagen directamente y de manera limpia tanto a un monitor de corrección de color un monitor de referencia como a Nob Omniscope y asegurarnos que no esté siendo sesgado por una mala configuración en Resolve o por una capa de personalización del sistema operativo y ahora vamos a ver muy rápidamente que también podemos como les mencionaba configurar o manipular la interfaz de Nob Omniscope a nuestro antojo voy a partir del layout por defecto acá tenemos únicamente tres cosas un monitor cierto el source signal un vectorscopio y un waveform pero si quiero traer más elementos puedo ir directamente acá a Scope y agregar un CEPillot por ejemplo este de acá fíjense acá está y puedo agregar también vamos a agregar un false color tengo dos ventanas flotantes en este momento pero yo puedo acoplarlas a cualquier parte si las selecciono acá en la parte superior vean que aparecen una serie de señaladores de color azul que me están indicando en qué parte puedo acoplar este acá a este lado y este false color lo podría acoplar acá en la parte superior de esto y luego de acoplarlos puedo ir a la parte de los límites entre cada uno de los Scope y modificar su tamaño cierto cambiar de qué manera se están viendo o sea que quisiera por ejemplo colocar uno adicional voy a colocar este de acá acá arriba y ya tengo una nueva configuración de layout entonces podemos configurarlo a nuestro antojo una vez hemos terminado esta configuración podemos ir al layout y utilizar la opción say layout as preset entonces tengo acá un nuevo preset que voy a denominar por ejemplo false color solamente para la gente listo ahora si quiero intercambiar entre los layout que ya tengo preestablecidos podría utilizar AL y los números 1, 2, 3, 4 y los diferentes layouts que ya tenga configurados puedo cambiar entre ellos rápidamente también quiero mostrarles algunos de los atajos de teclado más comunes y más útiles que van a poder utilizar el primero de ellos es tab con tab podemos ocultar el nombre de cada uno de los Scopes y aparte la barra de título de nuevo para ganar un poquito de espacio y luego con ALT F podemos utilizar la pantalla completa y tengo en este momento muchísimo más espacio si quisiera darle zoom a un solo Scope puedo pararme sobre él y darle ALT S y directamente lo tengo en pantalla completa el que yo necesite cualquiera de ellos y algo interesante que quiero que sepan es que si me coloco directamente sobre un Scope y mantengo la tecla AL fíjense como la imagen se convierte en la imagen del monitor y puedo ver de qué manera se están comportando los colores incluso en el vectorscopio fíjense como se divide la imagen en altas luces medios tonos y sombras es algo muy interesante de no Omniscope y otro atajo de teclado importante es el poder guardar capturas o styles y luego compararlas con otro material de otra fuente por ejemplo entonces acá voy a guardar directamente una captura de este con ALT G fíjense directamente se ha guardado una captura de ese clip y voy a cambiar aquí en DaVinci Resolve por otro clip y lo voy a reproducir entonces fíjense estamos evaluando en este momento este clip de esta B pero si quiero pasar a la captura puedo darle en ALT B y veo la captura todos los Scopes se adaptan a la captura nuevamente ALT B y paso a la imagen puede ser muy útil para comparar las imágenes o si estamos emulando el look de una de las imágenes de referencia y bueno apenas hemos comenzado a explorar las funciones de No Omniscope en próximos video tutoriales vamos a revisar a fondo los diferentes Scopes que nos permite esta aplicación como los vectorscopios el WaitFor entre otros muy especializados que tiene y muy útiles si no quieres perderte alguno de estos videos no olvides suscribirte al canal si tienes alguna duda respecto a este video no olvides dejarme en los comentarios y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!